Así es, muchas gracias nuevamente, abogado Pablo Matamoros, así como lo apunta usted hace un par de minutos. Se registró un fuerte tiroteo en la colonia 21 de octubre y en la emergencia del hospital escuela en esta ambulancia del cuerpo de bomberos ha ingresado el joven de 22 años, Gabriel Aguilera. Se aduce que sujetos no identificados, sin palabra alguna, le dispararon en frente de la puerta de su casa. Este joven presenta tres heridas de arma de fuego, una en la pierna, otra en el glúteo y otra en la parte del abdomen. Elementos pues ya le han dado la asistencia, ha ingresado, lo pudimos ver un poco estable al muchacho, ingresado a la emergencia de este centro asistencial. Esto se registró hace un par de minutos, repito, en la colonia 21 de octubre de la capital. También de paso informar que en el sector del río del hombre, en el kilómetro 23 a la salida al norte del país, se ha registrado otra persona atropellada. Entonces, ahí tal vez de repente se puede desplazar un equipo de HCH. Seguimos activos el tridente esta noche en el hospital de escuela Manuel Rojas, Edu y Núñez, Alejandra Navarro. Compañeros, regresamos a los estudios.